Roberto Zuna, pitcher mexicano de los Astros de Houston, presentó su fundación RO54 en busca de apoyar a personas de escasos recursos y promover el béisbol. El nativo de Juan José Ríos explica qué lo motivó a tomar esta iniciativa. Como todo mundo sabe, en la situación económica que crecí, no fue la mejor. Estoy consciente de que ahora para jugar en una liga infantil se tiene que pagar cierto monto. Hay algunas personas, hay algunas familias que no tienen ese apoyo económico lo suficiente y la verdad es que pudiera ser que ahí se estén perdiendo varios talentos. Eso me pasó a mí, yo no tenía el suficiente dinero para participar en una liga. Gracias a Dios hubo personas que me pagaron esa inscripción, pero sé lo difícil. Entonces, estoy muy agradecido con la vida, con Dios, por la oportunidad que me ha dado, con esas personas que me ayudaron y quiero hacer lo mismo. Quiero que la gente deje de preocuparse por pagar la inscripción y se dediquen los niños a jugar béisbol, a que consigan el sueño, el sueño que también fue mío de llegar a Grandes Ligas y poder ayudarlos con eso, pues la verdad me llama mucho la atención. La verdad yo siempre he tenido esto en mi mente, ¿no? Bueno, gracias a Dios este año pues ya pude aportar un poquito más al sueño que tenía, ¿no? Y gracias a Dios y al ayuda de muchas personas y de verdad de muchos colegas que yo tengo en Estados Unidos, les platiqué la idea, me dieron su apoyo y o sea, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, la verdad es que Fernando Hernández, Pablo Vázquez y sobre todo mi familia, que siempre ha estado conmigo, han sido un gran impulso para mí y pues mira, es el equipo de trabajo que tengo, ¿no? Y la verdad contento. Junto a su familia, el chufito cristaliza un sueño. Todos los años la familia Osuna lleva despensas a personas en áreas limitadas. Recientemente estuvieron brindando apoyo, afectados por la depresión tropical que golpeó Sinaloa. Pues la verdad tenemos bastante cosas en mente, ¿no? Y una de ellas pues va a ser la motivación de los niños, va a ser, como te digo, facilitarle el jugar béisbol. Tenemos planeado hacer campos de béisbol en Sinaloa, en Los Mochis, donde yo soy. Tenemos planeado hacer unos aquí también en Hermosillo. Tenemos planeado hacer torneos que van a ser totalmente gratuitos, que van a ser como apoyo para ellos, para que sigan practicando el béisbol en especial. El año que entra vamos, Fernando Hernández y Pablo Vázquez se van a encargar de seleccionar un grupo de niños que los vamos a llevar a Monterrey cuando nosotros estemos jugando contra los Angelinos de Naheim. Vamos a hacer eso y los vamos a meter al estadio, los vamos a que conozcan a las estrellas de los dos equipos, que puedan conversar con Notani, con Pujols, con Maitrao, con Daltube, con todo eso. Va a ser una gran motivación para los niños. Tenemos muchos planes, tenemos que ir poco a poco. Vamos lento, pero vamos seguro. Queremos hacer una liga en el futuro, que sea totalmente gratuita también. Pero pues para eso ocupamos tiempo y ocupamos mucho apoyo de la gente también. Sí, la verdad que sí. De hecho, tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cosas en mente. Obviamente la idea de nosotros es hacer un evento grande, el cual puedan venir las estrellas de Grandes Ligas. Que los niños tengan ese acercamiento, cuando todavía no vamos a encontrar el tiempo perfecto. Pero esa es la idea de nosotros, que vengan todo tipo de estrellas de Estados Unidos a convivir con los niños y que los niños vean de que todo el mundo, si se lo propone, puede llegar a Grandes Ligas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!